¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. En este nuevo video les enseñaré a descargar este programa llamado Malwarebytes. Es un anti-malware que es un complemento al antivirus que ustedes tienen. Nuestro antivirus cumple ciertas funciones y este anti-malware le va a ayudar a poder tener una mejor protección en su PC o laptop. Quiero decirles que en su versión gratuita me ha ayudado bastante porque he podido detectar varios troyanos y los he podido eliminar de una manera muy fácil y sencilla. Es por eso que te invito a seguir este video hasta el final para descubrir cómo se instala este programa y también para poder ver algunas funcionalidades del mismo. Muy bien, continuando con el video quiero recordarles como siempre que la dirección de esta página va a estar en la descripción del video para que puedan llegar directamente hasta acá. De ahí nos vamos hasta la parte de abajo y vamos en esta opción donde dice descarga, lógicamente es la gratuita. Y acá vamos a darle donde dice descargar ahora. Y vemos que en la parte inferior izquierda de nuestra laptop se está llevando la descarga de este programa que es muy bueno y recomendable. Y muy bien, podemos apreciar en pantalla que tenemos el instalador, le vamos a dar clic derecho. Y vamos a darle donde dice ejecutar como administrador. Vamos a darle donde dice aceptar, lógicamente en español. Acá vamos a darle donde dice siguiente. Aceptamos el acuerdo. Le damos en siguiente. 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 Acá dejamos todo como está y damos en siguiente. Y lógicamente dejamos tachado esto donde va a crear un icono en el escritorio. Siguiente. Instalar. Y el proceso se va a llevar a cabo de una manera muy rápida y sencilla. Dejamos todo como está y le damos donde dice finalizar. Podemos ver en pantalla que automáticamente está buscando actualizaciones. Vamos a dejarlo ahí porque esto puede demorar un corto tiempo nada más. Y bien, continuando con el video podemos apreciar en pantalla que tenemos las bases de datos actualizadas. Tenemos por 14 días una versión de prueba premium. Y luego de 14 días va a pasar una versión estándar. La diferencia grande que hay entre una versión de paga y una versión gratuita es que la versión de paga hace actualizaciones y además protege tu sistema operativo de una manera automática. Cosa que en la versión gratuita tenemos que hacerlo manualmente. Pero si es gratis, ¿por qué no hacerlo manualmente? Si uno quiere pasarse a una versión de paga, tiene que ir donde dice actualizar ahora. Ahora lo apreciamos en pantalla en esta opción y usted paga unos cuantos dólares y pasa a esa versión premium que también es muy buena y recomendable. Pero por ahora nos quedamos con la versión gratuita que me parece muy buena y además por 14 días tengo la versión premium. Entonces, tiene una interfaz muy intuitiva, es muy fácil de usar. Creo que todos ustedes lo van a poder entender. Acá tenemos un historial de cuántos virus ha detectado. En esta parte donde dice menú principal, tenemos que darle donde dice analizar ahora. Acá hago un paréntesis. Cuando pasen los 14 días, de repente usted puede ver este punto verde. Lo puede ver tal vez en color naranjo o en color rojo. Lo que tiene que hacer usted es ir hasta esta opción donde dice actualizar ahora. Y va a actualizar todo el anti-malware, lógicamente a una versión estándar. Y eso lo va a tener que hacer manualmente. Y también los análisis, lógicamente como mencioné al principio del video, lo va a tener que también hacer manualmente. Esto lo puede hacer usted dejando dos días, tres días, dependiendo del uso que le dé a su computadora o laptop. Entonces vamos a darle un análisis en este momento. Ya apreciamos que se va a llevar a cabo todo el proceso de análisis. Esto va a demorar tal vez un corto tiempo y voy a cortar el video para poder avanzar con esto. Y bien amigos, podemos apreciar que el proceso de análisis se ha llevado a cabo. Me ha detectado aproximadamente 1846 amenazas. Ya tengo que eliminarlas, lógicamente todo. Voy donde dice eliminar seleccionadas. Le doy ahí. Y para terminar, me va a pedir tal vez que reinicie mi sistema operativo. Ustedes van a tener que hacer ello. Y como les mencioné, me está pidiendo reiniciar el sistema operativo, como apreciamos en pantalla. Bueno, tenemos que hacer, es un proceso obligatorio. Y muy bien amigos, invitarles a que se puedan suscribir a mi canal, que puedan dejar sus comentarios, apoyar este video con un like. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!